Mensaje de Vicky Dávila a las ternadas para Fiscal General de la Nación a través de su cuenta de equis. Creo que es necesario y más que urgente que las ternadas se pronuncien de manera clara sobre el asedio a la Corte Suprema para presionar la elección de una de ellas como Fiscal General, Ángela María Huitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. ¿Están de acuerdo con que violentos sitiaran la Corte y bloquearan las entradas y salidas del Palacio de Justicia? ¿Consideran como Petro que no pasó nada? ¿Respaldan la independencia y autonomía de la Corte o están del lado de los que quieren someter a los magistrados y darles órdenes? ¿Por qué el silencio de las ternadas? Esta es la primera prueba de fuego para las aspirantes a ser Fiscal General de cara al país. Deben pronunciarse y demostrar de qué lado están, del lado de la justicia o del lado de los que quieren arrodillarla, del lado de la independencia y autonomía de la Corte o del lado de los que presionan a los magistrados y los quieren arrinconar y aterrorizar. Si las ternadas no se pronuncian debemos darnos por notificados.